Los elefantes marinos salpican la colonia de pingüinos rey en las playas de la bahía de Centandrius. Normalmente se muestran tranquilos, indiferentes a sus ruidosos vecinos, pero los problemas empiezan cuando algún macho soltero se acerca desesperado a un harén que ya tiene dueño. Ya no quedan segundas oportunidades. La estación está muy avanzada y las opciones de formar harén van desapareciendo. Y sin otras alternativas, solo queda luchar. Para los pollos, los elefantes marinos y sus peleas no son más que otras de las inexplicables manifestaciones de un mundo que aún no conocen, por lo que se muestran curiosos con estas extrañas rocas vivas.